Estamos aquí en el picnic de la Alianza de las Cámaras de Comercio y tenemos a Rosana Silvera de la organización Perla de Esperanza y fundadora de la misma. Háblanos un poquito de esta fundación. Bueno, en realidad la fundación es un sueño que yo tenía, ya que desde chiquita yo fui una niña que crecí en lo que es violencia doméstica. Mi mamá fue una mujer abusada por 11 años y de ahí tenía ese sueño en mi corazón hasta que Dios me lo cumple, ese sueño y esa visión que yo tenía. La organización ayuda a realzar primero el valor de la mujer, pero nuestro compromiso es ayudar a aquellas mujeres y niños que están pasando por violencia doméstica. Nosotros llevamos el mensaje para que ellas rompan el silencio, que ellas hablen, que ellas no se queden calladas, que en este país hay leyes que las protegen a ellas y a sus hijos. Cuéntanos, ¿qué tiene planeado hacer ahora la organización tuya? Bueno, la organización ha hecho muchos logros, ha podido lograr muchas cosas, que es ayudar a los niños abusados, a los niños de la calle, llevándoles juguetes, llevándoles alimento. Hemos hecho talleres, conferencias para las mujeres y nuestro próximo proyecto es educar a la mujer, educar a los jóvenes, vamos a dar una conferencia de jóvenes, la violencia en la adolescencia, que se está viendo mucho. Vamos ahora en diciembre, cerrando el año, vamos a llevar juguetes a hijos de madres abusadas que están en refugio. Entonces también pedimos ayuda, colaboración, porque la organización es una organización sin fines de lucro, tenemos la 501, pero necesitamos donaciones. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados, bueno, yo trabajo más en la ciudad del Doral, que es a donde yo he hecho y he logrado todo lo que la organización ha estado haciendo, pero en este momento tenemos oficinas con la coalición hispana, trabajamos juntos con ellos, estamos en Flagler y la 56, pero ya dentro de poco, el próximo año, con el favor de Dios, ya vamos a tener nuestras oficinas en el Doral. ¿Tienes un número de teléfono donde podamos ubicarlo? Cómo no, 786-486-8970, 786-486-8970. Yo quiero dar un último mensaje. A ti mujer, si vas a escuchar este mensaje, yo te pido que busques ayuda. Hay muchas organizaciones como la mía que las ayudan, que las ayudan en la parte emocional, en la parte psicológica, damos consejería gratis, te ayudamos si no necesitas trabajo, si necesitas ropa, si necesitas comida. Esta organización está con las puertas abiertas para ayudarte. Rompe el silencio, no te quedes callada. Tú no has sido ni fuiste creada por Dios para ser abusada ni maltratada. Fuiste creada para ser amada y querida y que todo lo mejor para ti como mujer, porque fuimos hechas a la semejanza de Dios. Rosana, sobre el proyecto que tienes ahora de los niños y los juguetes. Bueno, de los juguetes, el día 15 estamos terminando de recoger los juguetes. Hay negocios y empresas de la ciudad del Doral como el Arepaso, está Pediatric del doctor Jorge de Diego, está Ceci Harris, está la coalición hispana, está la iglesia Doral Washington Center del pastor Juan López, está Fixum, los gimnasios de mujeres que están en Jailía. En todos esos sitios tenemos cajas para que tú, que oyes este mensaje, si tienes en tu corazón ayudar una causa, ayude a esos niños que están en este refugio. Esos niños no quisieron venir a este mundo para estar en un lugar que no es su hogar y pasar una crima en un refugio es muy triste, así que yo te pido que le des una mano a aquel niño. Y es más, vamos a estar en el aniversario de... El aniversario de... El aniversario de...